Bienvenidos y bienvenidas al curso denominado Sistemas de Suministros y Utilización II del Programa Educativo de la Universidad Continental. Como resultado de aprendizaje de nuestro curso, serás capaz de aplicar la teoría, normas, reglamentos y leyes del sistema de suministro en diversas situaciones prácticas, demostrando una actitud crítica con respecto a la información producida y recibida. Como resultado de aprendizaje de nuestro curso, serás capaz de aplicar la teoría, normas, reglamentos y leyes del sistema de suministro en diversas situaciones prácticas, demostrando una actitud crítica con respecto a la información producida y recibida. Los temas que veremos a lo largo del curso están distribuidos en cuatro unidades. Unidad 1. Redes Eléctricas y Distancias Mínimas de Seguridad. Unidad 2. Sistemas de Utilización. Unidad 3. Diseño de Instalaciones Eléctricas. Unidad 4. Normas Técnicas Aplicadas a los Sistemas de Utilización. Para verificar el logro de la competencia y contenidos de la asignatura, se realizarán evaluaciones constantes. Se tendrá una prueba de entrada del tipo prueba mixta, la cual no tiene un peso. Posteriormente se continúa con el consolidado 1, el cual está compuesto por la evaluación de la unidad 1 y 2, y tiene un peso del 20% de la nota final. Se continúa con la evaluación parcial, el cual tiene un peso del 20% de la nota. Se prosigue con el consolidado 2, el cual está compuesto por la evaluación de la unidad 3 y 4, y tiene un peso del 20% de la nota final. Finalmente se realiza la evaluación final, en la que se incluye el contenido estudiado a lo largo de la asignatura, y tiene un peso del 40%. Respecto a la fórmula del promedio final, ésta se obtiene de la sumatoria de los consolidados 1 y 2, junto a las evaluaciones parcial y final, cada uno con su peso porcentual respectivo. Antes de iniciar nuestro recorrido a lo largo de esta asignatura, es importante que te preguntes lo siguiente. ¿Cuán importante es asegurar el suministro de electricidad en los usuarios finales, hogares o empresas? ¿O por qué debe ser seguro, confiable, sostenible, continuo y de alta calidad para una casa, institución, ciudad, país o toda una población?